El doctorado en Ciencias Sociales se inicia en el año 2012 cuando se arma la carrera y se presenta a Coneau se pensó en un doctorado personalizado y esto significa que no tiene una estructura curricular fija o sea, no es una carrera que tenga un conjunto de materias que todos los años se dictan y se repiten sino que es un programa de formación en donde cada uno de los graduados que se interesen por el doctorado pueden, en virtud de su experiencia, de su interés en el desarrollo de una tesis en particular tomar ciertas problemáticas y a partir de ahí armar un plan de formación esto es, elegir algunas disciplinas siempre, por supuesto, en el marco de las ciencias sociales que estén más a tono con esa tesis que van a desarrollar por eso en el doctorado puede haber gente que ponga más énfasis en la sociología, en la antropología, en la política, en la economía en la historia, en la educación, en comunicación misma o sea, en los distintos campos que de algún modo participan de este paraguas mayor que son las ciencias sociales ¿A dónde hay que dirigirse, llamar, consultar? Bueno, en la Facultad de Ciencias Humanas en el cubículo 22 nosotros vamos a estar atendiendo todos los días de la semana en particular martes y jueves de 10 a 12 de la mañana y lunes, miércoles y viernes de 3 a 6 de la tarde así que, este, se acercan allí o si quieren pueden llamar por teléfono al teléfono 4676-597 o a nuestro correo electrónico que es doctoradosoc arroba humunrc.edu.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!